Final del partido, Instituto perdió 0-1 frente a Huracán en Parque Patricios. La verdad es que lo termina perdiendo sobre el final con un penal insólito, un penal de un futbolista como Brizuela que había ingresado justamente para que Instituto no se quede con uno de menos y termina cometiendo la falta y después el penal que deriva en que el equipo de Diego Dabove se vuelva a Córdoba sin nada bajo el brazo, un 0-0 que por momentos en el trámite del partido Instituto pudo merecer los tres puntos, un 0-0 que por algún momento y por lo que se dio en el segundo tiempo Instituto mereció perder, pero acá ¿por qué arranco por el final? Porque a mí me da la sensación que a Instituto le cuesta ser protagonista, me da la sensación que cada vez que vos le das la responsabilidad a este equipo le cuesta, porque si no, no hay explicación de por qué. Cada vez que juega de local en Alta Córdoba termina perdiendo o empatando, cada vez que tiene la obligación, porque hoy jugó con un futbolista además durante todo el segundo tiempo, también le termina costando. Le termina costando porque cuando hablamos de un equipo que necesita ser protagonista, hoy si bien vos estabas de visitante frente a Huracán que había ganado su primer partido y había empatado su segundo partido y vos, en este caso, en el fútbol argentino, te encontrás con un futbolista además y no podés aprovechar esa ventaja y si Instituto, muchas veces en Alta Córdoba, es mejor desde lo futbolístico, pero cuando empieza a sentir la presión le cuesta, hay que hablar de un equipo que cada vez que tiene la obligación o la necesidad o cada vez que se ve con la responsabilidad, le termina costando. Y flagela, flagela, flaquea, es un equipo que todavía no se entiende bien, ha mejorado mucho respecto a la Copa de la Liga, este equipo de Diego Dabove. Tiene mejor para mí volumen de juego, una idea más clara, protagonistas en un nivel en algunos lados altos y en algunos lados bajos. Ahora, yo no entiendo por qué Damián Puebla sigue jugando por derecha cuando Puebla, en la Copa de la Liga, fue tu mejor futbolista jugando por izquierda. Puebla no se puede poner a volantear por derecha. Tampoco entiendo muchas cosas de por qué en el segundo tiempo Instituto sale de la misma manera parado. Cuando tenés un futbolista de más y lo podés aprovechar en el ataque, salís a plantear lo mismo que pensaba el técnico en el once contra once. Por supuesto que el mejor futbolista de Instituto, por lo menos en estas dos fechas, era Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez tuvo las posibilidades, a mi entender, no hizo un mal partido, no tuvo la pegada que nos tiene acostumbrados, porque en los dos o tres tiros libres que tuvo cerca del área, le quiso pegar al arco y la verdad es que no le terminó dando. Del otro lado, el mejor futbolista de Huracán era Ignacio Puseto, que juega de nueve, pero no es nueve ese extremo. Es decir que este equipo de Kudelka termina siempre jugando sin una referencia de área, porque Puseto es ese falso nueve que se tira por derecha para jugar con Masanti. Es ese futbolista que por ahí se retrasa un poquito y te aparece como diez o por izquierda. Y venía de convertir dos goles, si no me equivoco, frente a Defensa y Justicia. Era la bandera de Instituto, así como Santiago Rodríguez era la bandera de Huracán, así como Santiago Rodríguez era la bandera de Instituto. Bueno, en base a todo eso y en un partido donde los primeros 45 minutos se jugó al ritmo del equipo de Dabove, porque ganó la mitad de la cancha, porque Duversaski y Lodico empezaron a hacerse dueño a medida que pasaban los minutos, porque Jonathan Bay, más allá de que me cuesta encontrar que haya concretado muchos buenos centros, tuvo la posibilidad, pasó, le quiso pegar al arco, tiraba los centros con velocidad y a la carrera. O sea, no apareció tanto como podría haberse esperado el mejor futbolista, el futbolista bandera como lo es Santiago Rodríguez, pero también es lógico porque se tiene que tirar atrás muchas veces para conectarse con el juego cuando Instituto no encuentra el nexo, y el nexo lo tenés, pero lo estás desaprovechando, porque muchas veces parece que Instituto queda largo, de la defensa medio campo a ataque. Necesita ese futbolista que active al 9, necesita ese futbolista que active al extremo, en este caso Santiago Rodríguez, que puede ser un extremo, o un doble 9, o un segunda punta, ponle el nombre que vos quieras. Ese futbolista es Puebla, pero a Puebla no lo podés contar en esa posición, en esa labor y en esa tarea, porque está por la derecha haciendo la labor que por muchos momentos hacía el Tano Graciani en Instituto. Hoy Huracán por ese sector puntual te lo ponía a Cabral, a mí me parece que el lugar más delicado para defender era por el lugar de Jonathan Bay, y que lo ha hecho bien, lo controló al igual que Cabrera hasta que estuvo en cancha. Ahora, no se le puede caer siempre al técnico, porque el entrenador puede errar. Davove yo creo que hasta a veces desde lo discursivo, desde lo que plantea, desde los cambios, erra. Ahora, yo no sé si hoy tuvo algún tipo de responsabilidad el entrenador. El entrenador hizo todo lo que es lógico, sacando el no haber modificado algo en el entretiempo, teniendo en cuenta que vos estabas con un futbolista de más. ¿Por qué? Lo opone a Silvio Romero. Silvio Romero que yo me había olvidado que estaba en el instituto, lo digo sinceramente, y esto no es una crítica para el 9. Es haberme olvidado porque el técnico no lo usa. No sé si no lo usa por bajo nivel, no sé si no lo usa porque no lo pidió, no sé si no lo usa porque no lo ve. La verdad, no tengo idea, pero yo me había olvidado hasta que hoy entró Silvio Romero. Pero es lógico ese cambio, porque vos necesitas peso y necesitas obligar a Huracán a que se tire unos metros atrás. Hizo lo propio con Lázaro. Fíjense que entraron dos futbolistas, en los cuales yo estoy completamente de acuerdo, pero dos jugadores que hasta acá, no sé si no sumaron minutos, en la primera y en la segunda fecha de este campeonato. Me parece, y si no me equivoco, Silvio Romero seguro que no sumó minutos, y Lázaro seguro que no sumó minutos, porque Lázaro termina la Copa de la Liga jugando, pero no arranca teniendo minutos. Lo pone a Gregorio Rodríguez. El cambio, el que le critica el cambio de Brizuela por Cabrera, lo critica porque agarra con el diario de lunes, porque es lo que habríamos hecho todos. Brizuela tenía que entrar, ya estaba recuperado, Cabrera estaba amonestado, el partido era un hervidero, la gente, aparte, se estaba jugando desde los jugadores, Puseto que, desde que le anularon el gol, estaba histérico, también lo mismo con Tobio, el exjugador de Boca, entonces, estaba para tirar una chispa y que se prenda fuego todo, lo tenías que sacar a tu central, lo tenías que sacar porque, además, Instituto no estaba jugando bien, perdía muchas pelotas en la mitad de la cancha, y una contra, si un defensor tiene que hacer una falta, de las famosas faltas tácticas, te arriesgas a quedarte con 10, bueno, lo pone a Brizuela, y Brizuela entra totalmente desconectado del partido, no entendiendo el contexto, lo pone a Brizuela, y Brizuela hace una falta, lo pone a Brizuela, y Brizuela hace un penal que no lo hace, ni mi ahijado que tiene dos años, y está aprendiendo a jugar al fútbol, Teo, tiene más concepto, porque no podés hacer un penal, de la manera que lo termina haciendo Brizuela, y si me apuran, eran dos penales en una sola jugada, y si me apuran, a Instituto ya la habían, no sé si dado una mano, pero le habían hecho un gesto, anulando el gol a Huracán, que es discutido, de acá a la China, porque el hincha de Huracán te va a decir, no, ¿cómo lo vas a anular, si Masanti no la toca, hace el gesto técnico, y el hincha de Instituto te va a decir, no, no, sí, está bien anulado, porque Masanti no la toca, hace el gesto técnico, pero hace que Cabrera no llegue, o se frene pensando que va a impactar la pelota con Masanti, o te va a decir el hincha de Instituto, no, sí, termina siendo offside, porque Rofo se frena un poquito, porque piensa que Masanti va a cabecearla, y el hincha de Huracán te, es un offside que vos podés argumentar, y contraargumentar, y que hay que darle la derecha al árbitro, para mí, termina estando bien anulado, por los goles que se cobran, que no se cobran, ayer le anularon un gol a Boca, en el offside de Cavani, y si vos lo pones un fotograma más adelante, es habilitado, si lo pones un fotograma más atrás, está en offside, cuando hablemos de el VAR, hay que hablar de, lamentablemente, un VAR muy flojo en el fútbol argentino, ustedes vieron la cámara, en la que se estaba analizando si era offside o no, una cámara en diagonal, no hay forma, no hay forma, es una cuestión de ángulo y de perspectiva, lo estudiamos en el colegio, en quinto, sexto grado, en primer año de la secundaria, estudiás esta cuestión en matemática, es una cuestión de perspectiva, no se ve, no se nota, no sabemos de dónde parte la línea, entonces, por ahí, él elijo darle la derecha al árbitro, el árbitro tiene los argumentos, hasta ahí, ese offside lo había salvado el equipo de Dagobe, de no perder con un futbolista de más, teniendo la obligación, aparte, habiendo salido en un papel que yo no entendí, porque yo insisto, Huracán en el segundo tiempo, doblegó esfuerzos, puso a dos futbolistas en la mitad de la cancha, porque no teniendo a Larcón, que era su mejor mediocampista, lo puso a Echavarría, y lo puso a Ibañez, a Ibañez, lateral izquierdo, en la mitad de campo, para salir rápido, el instituto lo esperó, sorprendentemente lo esperó, en la mitad de la cancha, y nunca lo salió a presionar, si vos, con uno de más, no salís a presionar a un equipo que necesita las salidas rápidas, y que por necesitar salidas rápidas, por tener un futbolista de menos, puede tranquilamente cometer un error, la verdad, yo creo que es un equipo que no supo aprovechar, y que le costó ser protagonista, me parece que, instituto salió, con la cabeza en, alguna en el segundo tiempo nos va a quedar, y Suárez va a convertir, o en algún momento Santiago Rodríguez va a frotar la lámpara, tiro libre, de afuera del área, de mitad de cancha como hizo la última vez, el tema es que, no todos los días es Navidad, y Santi Rodríguez, que no tuvo un mal partido, no puede siempre salvarte, a este equipo de instituto le cuesta ser protagonista, yo no sé cuánta culpa tendrá hoy el técnico, vuelvo a reiterar, el técnico no tiene la culpa, hizo los cambios lógicos, y lo puso a Brizuela, ¿qué culpa tiene el técnico de que Brizuela haga una falta estúpida, y que después termine además haciendo un penal más estúpido aún? No tiene nada que ver Dabove, y te hacen un penal a los 50 minutos del segundo tiempo, 1 a 0, Huracán jugando de local, te tira la cancha encima y chau, perdiste el partido, perdiste el partido, y este tipo de partidos donde vos necesitás ganar, o por lo menos no perder, porque ya el 0 a 0 sobre el final era un punto más, sumaste, todavía no habías perdido en lo que va el campeonato, la crítica te iba a caer igual, porque vos estabas con un futbolista de más, y no me vengan a mí con ese verso de, no, fíjate Joga, que hay equipos que cuando tienen un futbolista de menos, juegan mejor, en el fútbol argentino, un jugador de más, para los equipos que lo saben aprovechar realmente, es muchísima, muchísima ventaja. Perdió Instituto, termina siendo un resultado bastante amargo, por cómo se dio el partido, insisto que hizo un buen primer tiempo, pudo soltar a Franco, pudo soltar a Bay, me gustó, y cada vez me gusta más la confianza entre Duversaski, y lo digo, lo digo que, se quedó cuando lo sacó a Duversaski, porque estaba amonestado, jugando de doble 5 con Puebla, o sea, menos marca que la Salada, no había absolutamente nadie, te podían pasar tranquilamente por ese sector, y bueno, listo, ya está, no pasaba absolutamente más nada, Huracán con Puceto, con Masanti, con Fertoli hoy, que es el 10, el encargado de generar, no estuvo, no estuvo muy conexo, Carrizo y Tobio, me parece que cada vez están más seguros, Tobio había sido un desastre, la Copa de la Liga y el campeonato pasado, y hoy es un tipo de experiencia, así que, se notó, y Huracán con las herramientas que tuvo, que no son pocas, pero tampoco muchas, le termina ganando un partido, importante a Instituto, que por supuesto, empiezan nuevamente, a aparecer las dudas, y el enojo, yo voy a cerrar el video, con una frase de por qué, yo encuentro la explicación, en este tipo de partidos, y cuando Instituto juega de local, de que le cuesta ser protagonista, en su momento, cuando el equipo de Dabove, había arrancado muy bien, ustedes se acordarán, Copa de la Liga, si ganaba un partido, era puntero único, y el partido fue contra Independiente, aquel error de Rofo, en Alta Córdoba, Dabove dijo, estamos muy bien, diría, demasiado bien, si a mí el técnico, me está bajando ese mensaje, estamos demasiado bien, esto es un engaño, nosotros somos mediocres, tenemos que estar, mitad de tabla para abajo, me la voy a creer, eso me parece, que le pasa, a Instituto, suscríbanse, activen la campanita, denle like, perdón a los hinchas de Instituto, que no pude hacer, los otros dos resúmenes, me coincidieron cosas, pero acá está, el de la tercera fecha, en un rato, seguramente tipo 8, 9 de la noche, de domingo, prendemos el vivo acá, en el canal, para hacer el análisis, de todo lo que fue la fecha 3, de los cordobeses, aguante el fútbol de Córdoba, espero tu like, espero tu suscripción, y tu me gusta, junto con tu comentario, para así, poder seguir llevando, estos informes del fútbol de Córdoba, chau chau.